Now you know what my real G's do Zip, serve, swing and rang, jim Nothing but that screw DJ Chaja produce 6, el escritor de la calle Come on Todo lo que quiero es estar con todo el Que soy la de norte hasta hasta en el sur Con la actitud de una multitud No cambio mi forma de vida hasta en el sur I'm so high que onda compa AKI I'm so high we are so fly I'm so high como un pinche samurai Bitches all night with bitches all night Que pasa el por ahí, me dicen 6 que hay Le traigo el style bailando de samurai Esos pinches bichos yo los alejo con este ride Todos si tiran buena vibra pues nos ponemos bien high Al cater motherfucker ahí le mando otro strike Al rapper que lo escucha pues ya sabe que es lo que hay Bitches all night with bitches all night Bitches all night with bitches all night Ya sabe que no hay falla, aquí traigo la morraya Salud por esa banda con whisky o con el tonaya Tomo la actitud para ya nunca mas soltarla La vida solo es una por eso hay que disfrutarla Bitches all night with bitches all night Bitches all night with bitches all night Bitches all night with bitches all night All night all night Todo lo que quiero es estar con todo el hood Que soy la del norte hasta hasta en el sur Con la actitud de una multitud No cambio mi forma de vida hasta el ataúd I'm so high que onda compa AKI I'm so high we are so fly I'm so high como un pinche samurai Bitches all night with bitches all night Que onda compa le saluda la Zairo familia Mi música se queda en la piel como una astilla Tuva lo tuyo que la cosa es muy sencilla No quiero fama mi carrera así ya brilla Solo making money pa' mantener la familia Escribo en la cama en el mueble o en la silla También con la pa' que a tu noche haya en tu esquina My music en mi alma esta esta bien metida Y así voy mi loco se patina el coco La music para la ocasión y luego me alboroto Aquí ni nada esta roto de mente buena un poco Six el escritor de la calle así es mi loco Bitches all night with bitches all night Bitches all night with bitches all night All night motherfucker all night Camara al estilo samurai Todo lo que quiero es estar con todo el hood Que soy grande norte hasta hasta en el sur Con la actitud de una multitud No cambio mi forma de vida hasta el ataúd I'm so high que onda compa AKI I'm so high we are so fly I'm so high como un pinche samurai Bitches all night with bitches all night He's very própria I'm so high... Ay, Şlie 해�cen什麼 y ya sabrisa